Seguramente usted también la sintió, incluso se despertó. Intensas precipitaciones, granizos y hasta truenos fueron parte de la tormenta que se registró anoche en la capital. Un fenómeno normal en épocas de transición y que, según los expertos, podría repetirse. Fue la razón de que muchos despertaran en medio de la noche para presenciar este espectáculo. ¿Se nota vivir en el piso? No, ahora ya, mira, mira el piso. 40 minutos de una tormenta eléctrica, según los expertos, como hace años no se veía en Santiago. Fue como que muy feo, me asusté, sí. Sí, sí, demasiado. Sí, soy muy bonito. ¿De los edificios pudieron ver ustedes? Del edificio, sí. Común en épocas de transición como otoño o primavera. Estaba pronosticada solo para la cordillera central, pero el viento hizo que se desplazara y el resultado fue este. Parte de la zona oriente y central de la capital, bajo la tormenta. Granizadas tan intensas que incluso hicieron a este hombre perder el control de su auto, que fue a dar justo en un semáforo. Dijo que perdió visibilidad. Son nubes que vienen desde el mar con una alta humedad y que al chocar con la cordillera de la costa, con la cordillera de la zona, se activan. Porque este tipo de fenómenos ocurren independiente de la temperatura y por lo mismo podría repetirse. Mucha lluvia en poco tiempo, 9 milímetros exactos en quinta normal. Para los expertos, contar con un radar que permita anticipar qué intensidad presentará el fenómeno es fundamental. Si se produce este fenómeno, cordillera un poco más arriba, puede producir hasta problemas de acopio de agua, digamos que se enturbia el agua en Santiago. Hasta aludiones como lo que ocurrió hace dos años en las termas del Flaco. Un estudio de la Universidad de Chile anticipó que en el Polo Sur se están generando las mismas condiciones que en 2002 y que provocaron una primavera más lluviosa de lo habitual. Esa similitud anticiparía lo mismo para este año. Lluvia del Bío Bío al Sur para los próximos meses. Los de Meteorología creen, eso sí, que es difícil preverlo. No se puede asegurar 100%. Si el patrón se repite, creo que sería una muy buena noticia para ver a futuro si se vuelve a repetir. Poder, digamos, pronosticar un poco más a mayor plazo cómo se viene, sobre todo el problema hídrico que está tan complicado en nuestro país. Recuerda estas imágenes. El del año pasado seguramente fue un 18 para recordar. No por el asado, no por la cueca, sino por la lluvia. ¿Qué se prevé para este año? Todo indica que vamos a seguir con temperaturas relativamente bajo los 20 grados como máxima en la zona central, tanto en la costa como hacia el interior, pero sin lluvia. El diagnóstico entonces favorecerá a los fonderos un 18 sin lluvias en el centro del país. Pero sí, ¿dónde están más acostumbrados al agua? En los lagos Aysén y Magallanes.